Este es un vehículo de la marca Ford Octus Completamente destrozado Chocó Vemos ahí que el trabón ahí que estaba teniendo un chocó Es buenísimo De bomberos Contra cuál chocó Contra cuál chocó ¿Se vio la fuga? ¿Se vio la fuga? Sí, como señala pues ¿Qué le pasa a ese vehículo? Se fue impactado por una suburba en blanca Con el tumbó burro Y me dio un tremendo golpe A los muchachos Un golpe muy fuerte que recibe este vehículo Pensieron que fue de una camioneta de suburba En color blanca con tumbó burros La cual se fue Pero si nada Me dio la fuga Están unos otros chavos Están descientes Tremendo golpes que recibieron Y vemos a un muchacho que da Una lesión en su cabeza Y ahí hasta metidos otros dos golpeados Como que les duele Estamos justamente aquí en la avenida Juárez Cruzero con Lázaro Cárdenas Donde se suscita este precarce Ya paramedicos de bomberos Ascendiendo La parte de atrás del vehículo Quedan completamente Dañados ¿Ustedes venían por Lázaro Cárdenas? Sí, por toda esta derecha O sea, venían de la Juárez Hacia el jardín de la madre Y el sujeto ¿Dónde salió? De aquí De la Lázaro Cárdenas ¿A alta velocidad? Sí, doña Sí, nosotros veníamos Que dice Nosotros pasamos Y dijimos Que vamos a pasar Luego ya como de repente Vimos que se nos animó Y ya como de repente Nos vimos que el carro Todo se fue de lado ¿Ya le avisaron a sus familiares? No, ahorita les avisamos ¿No nos van a atender a ustedes? No, no nos van a atender a ustedes ¿Ya no es su padrón o no? No, aquí estamos Ahí tienen el rato los chavitos Durango Blanca Los pegó partísima Vean nada más Nada más porque están chavos Están de pie Pues ahí tienen Este es que aparte Es de Un perrito este